Música Camilo Zapata Zúñiga fue un compositor y cantautor nicaragüense considerado el creador del song Nica, ritmo musical propio y característico de Nicaragua, siendo uno de los músicos y compositores más importantes de nuestro país. En conmemoración de sus 100 años de natalicio, artistas nicaragüenses recuerdan su legado. Camilo Zapata, clarinero mayor, madre del folclor nicaragüense. Camilo Zapata fue un referente importante para que muchos compositores siguieran su ejemplo. Camilo, yo lo conocí a muy temprana edad, tal vez tenía yo unos 16 años, cuando un amigo muy cercano llamado Eric Pérez llegó a enseñarme Flor de mi Colina. Y a mí me fascinó porque uno en ese tiempo andaba en otra jugada, pues los chavalos de ahora de 16 años andan en el reggaetón, en aquel tiempo yo andaba en el rock. Entonces el escuchar la sencillez y la riqueza musical, para mí en ese momento me impactó. Y Camilo empezó a meterse en mi vida como muy pocos compositores. Y por eso se dice que don Camilo Zapata no solamente es el creador del sonica, de lo que conocemos nosotros como sonica, sino que también es el compositor que le dio rostro, que le dio identidad a nuestra música. Así fue como lo comenzamos conociendo en nuestra actividad estudiantil y de generación en generación hemos tratado de hacer lo mismo, de poder en cada concierto, en cada presentación, en cada oportunidad que tenemos, hablar de él. Las nuevas generaciones de cantantes también reconocen el poder y la herencia cultural de Zapata. Primeramente yo conocí a Camilo por mi abuelo materno, porque mi abuelo Rodolfo es de Nandaime, entonces a él precisamente la canción el Nandaimeño le llegaba mucho y yo siento que lo que yo he aprendido de él, a pesar de que nunca lo conocí, y lo que muchas generaciones de jóvenes músicos pueden aprender, uno es la simpleza de su composición, porque tenía mensajes tan poderosos en una letra tan sencilla y sin tanto rebuscar, sin tantas palabras complicadas, pues eso es admirable y no es sencillo, es medio contradictorio porque son canciones sencillas, pero no es tan fácil hacer mensajes tan fuertes en canciones tan sencillas. Creo que es muy importante que los jóvenes nuevos músicos de la nueva ola siempre tengamos esa influencia, esa música de los padres de la música sonica a como lo es Don Camilo Zapata. Es muy importante que retomemos siempre esas influencias y creo que es parte del patrimonio nicaragüense. Sin duda en nuestro corazón aún palpitan sus canciones llenas de orgullo nacional. Camilo Zapata, Orgullo Eterno de Nicaragua. Soy Jacqueline Celedón, estás viendo De Sol a Sol.